Shalom, hoy vamos a hablar acerca de la iniciativa que hay que tener en la vida para salir adelante, incluso cuando hay dificultades. Yo hablé de una señora viuda, hice un vídeo y a raíz de ese vídeo recibí este testimonio que nos enseña cómo salir adelante. Me ha escrito Elena, yo quedé viuda a los 27 años de edad con 4 bebés. La mayor solo tenía 7 años, los demás 3 años, año y medio y el pequeño de 8 meses. No tuve apoyo de nadie ni tiempo para lamentaciones. Me dediqué a trabajar en todo lo que podía, desde organizar banquetes para fiestas, cocinando desde mi casa porque no tenía dinero suficiente para contratar niñeras ni nada de eso. Así que me hacía cargo de mis 4 pequeños y yo sola. Poco a poco la situación fue mejorando, ahora es que me doy cuenta que el Eterno nunca me abandonó. Mis hijos ya son adultos, tienen estudios universitarios y ejercen sus profesiones. No somos millonarios pero vivimos cómodamente. Yo regresé con el tiempo a la universidad y soy diseñadora gráfica, con mi pequeño negocio ya establecido trabajando en lo que me gusta. Siempre hay esperanza cuando hay ganas de salir adelante y de la mano del Todopoderoso, el Altísimo, él pone los medios para no desfallecer. Mucha fuerza para esta señora y gracias por este post. Shalom para todos. Así me ha escrito Elena, es un mensaje alentador para todos. En la situación que uno se encuentra, ella sola, viuda, con 4 niños pequeños, salió adelante, trabajó, emprendió, volvió a la universidad, se recibió, ahora es diseñadora gráfica, tiene un estudio, es un ejemplo para todos. ¿Cómo debemos sacar fuerzas de cualquier lugar para volver a resurgir? Cuando hay dificultades, no quedarse en las dificultades. Confiar en el Eterno y emprender, realizar, salir adelante y volver a resurgir. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.